Música Alguien negro que vaya a buscar la flor Música Ay, que hago iniciar algo Ay, pero ahora como vamos para volver y creer lo saludo Música Nos quedamos informáticos No, boludo Lo siento ¿Por qué no venía vueltas? ¡No! ¡Buenas! 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 ¡Ja ja ja! ¡Buenas! No, no se ve, no la ve. ¡Vornare! ¡Vornare! ¡ certaintyy de esta! ¡Buenas! ¡Buenas! Música ¡Muchas! ¡Muchas! Están fuera Están muy simpáticas ¡Los días! ¡Ay, si eres en reposición! ¡Sí, mario! ¡Gracias! No, no, chica de nuevo. Es que hay que ver, Pati. Son unos huevos. Cortá. Está re bien. Para mí no está bien porque se nota bien.